Ando tomando, ando dolido, por tus desprecios ando bien perdido Ya no me quieres, ya no me contestas y ni el celular ya no lo traes contigo Se que me quieres, no me lo niegues, pero te canto siempre que te ruegue Por eso ahorita voy a ganar la banda y estas terenatas me llevo si quieres Y si me niegas tu amor me moriré de cero si en este momento me dices que no me matará la angustia Nomás de pensar que tienes otro amor, porque borracho, dolido me verás perdido por la decepción Anda ya dime que quieres que te bese otra vez tu labio ya por favor Ya no me hagas más daño ni me estás causando dolor, porque borracho, dolido me verás perdido Quiero tu amor Sé que me quieres, no me lo niegues, pero te canto siempre que te ruegue Por eso ahorita voy a ganar la banda y estas terenatas me llevo si quieres Y si me niegas tu amor me moriré de cero si en este momento me dices que no me matará la angustia Nomás de pensar que tienes otro amor, porque borracho, dolido me verás perdido por la decepción Anda ya dime que quieres que te bese otra vez tus labios ya por favor Ya no me hagas más daño ni me estás causando dolor, porque borracho, dolido me verás perdido Quiero tu amor Oye, ¿qué pasa con mi amor? No, hombre, pa viejas, como garrapata en un perro callejero ¡No, poña! ¡Pues como una a pistear! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Te estoy esperando? Es que se fue esa tarde ¡Vámonos, vámonos, cállale!